Muy bien, muchas gracias Omar, pero a esta hora nueve ya de la mañana nos trasladamos hasta San Martín de Porres con esta imagen, pero además con Carla Tencio que va a tener todos los detalles de un nuevo escenario de extorsión. Le han disparado a otra empresa de transporte. ¿A cuál? Carla, adelante. Crece la preocupación por la situación del rubro de transporte porque es precisamente el que utilizamos todos los días para llegar a nuestros puestos de trabajo, a la escuela. Justamente a menos de un metro de nosotros van a poder observar que hay un casquillo de bala. En menos de un metro, dos, tres, nosotros hemos contabilizado cerca de 15 en el piso y en el portón de lo que es la cochera de la empresa Corazón de Jesús de San Diego, al menos unos siete. En el interior hay unos buses de esta empresa, sabemos que cuatro han sido afectados. ¿Cómo empezó esta situación? Según nos indican los trabajadores, estamos tratando de no mostrarlos en pantalla porque ellos están realmente, aterrorizados hace algunos días mientras estaba un vehículo desplazándose con pasajeros en el interior a la altura del paradero Santa Luisa. Precisamente aquí en San Martín de Porres de pronto sienten un golpe y un balazo que cae justamente en uno de los espejos laterales. No vieron de dónde venía el balazo, aparentemente fue una moto que justamente hace este disparo. No sabían de qué se trataba. Finalmente conversando entre ellos logran saber que el encargado había empezado a recibir amenazas que llegaban a través de un número de WhatsApp. No especificaba una cantidad, un monto para esta extorsión o amenaza, pero sí solicitaban que se comunique para poder negociar. Finalmente, lo que ha llegado a ser esta suerte de acción más violenta ha ocurrido hoy a la una y media de la madrugada, donde según ha indicado el testimonio de uno de los vecinos también, según indican, había llegado dos personas a bordo de una moto que finalmente realizan esta suerte de disparos. Aquí ya está al interior, básicamente. No solo han salido con estas perforaciones los vehículos de la empresa, los buses propiamente, sino también otros vehículos particulares que estaban al interior. No solamente están estos testimonios, sino que además los propios delincuentes habrían grabado el momento del ataque y lo enviaron a los encargados para amedrentarlos de una manera terrible. Esto es lo que ha llevado a la paralización completa de la empresa. Son 120 trabajadores, entre choferes y cobradores, que hoy día no van a salir porque temen por sus vidas. Algunas veces hemos visto que en otras empresas han anunciado esto y hay un poco de discordancia. Ellos están totalmente de acuerdo, están aquí juntos, unidos, y no van a salir a trabajar. Peritos de criminalística también están en la zona realizando las acciones correspondientes. Ellos recién han llegado a ser apersonados allí, por eso es que vemos todavía los casquillos que no han sido colocados en un círculo ni han recibido la cartilla con la numeración porque en realidad han iniciado todavía las diligencias acompañados por personal de la comisaría de PRO, que también está acompañando las labores en la avenida San Diego de Alcalá. Esta situación es preocupante porque son 62 buses los de esta empresa que quedan totalmente paralizados y que perjudican a las personas que se desplazan por PRO, por toda la Panamericana. Siguen en una rita por Alfonso Ugarte, Magdalena, Canta Callao y finalmente continúan en esta ruta de retorno a San Martín de Borges. Bien, muchas gracias Carla por la información. Seguimos sumando entonces empresas de transporte que vienen siendo extorsionadas por estos delincuentes. Han baleado un vehículo de transporte público. A las 9.30.